Una velada llena de acción se vivió este jueves en el Ave María University de San Marcos, Carazo, con un total de 8 combates que fueron programados por la Comisión Nicaragüense de Boxeo, Connie Bob. Aunque en sus reyertas no iban peleadores de primer cartel, causó mucho interés el choque de exhibición que presentaron el campeón mundial mini mosca de la AMB, Román Chocolatito González, contra Félix, el gemelo Alvarado, quien ocupa el décimo puesto en el ranking de la AMB. El combate entre ambos púgiles se vio llena de combinaciones, ganchos y presión en el trayecto de los cuatro rounds en que se enfrentaron. La exigencia que brindaron en el ring fue de espectáculo al presenciar a dos grandes boxeadores que tienen artillería pesada en los puños. González y Alvarado ya se conocían por diferentes sesiones de guanteo, pero la presencia del público fue motivación para demostrar sus características que tienen en su carrera profesional. El bicampeón lució muy bien en esta exhibición y espera pronto enfrentar al monarca japonés Kazukioka, quienes negocian la pelea obligatoria entre ambos púgiles.